En la última semana, 10 menores han sido retenidos por estar inmersos en actos de extorsión y otros delitos. Así lo informó el jefe de la División de Investigación Criminal de la Libertad, Coronel Percy Guapaya, quien dijo que son captados por las organizaciones criminales. En esta última semana solamente hemos tenido 10 menores involucrados en directos actos de extorsión, sicariato, tenencia ilegal de armas de fuego. Solo en esta semana tenemos 10 menores. Tenemos también el reconocimiento del autor material del tema de este colegio último, Santa Rita, que también ha sido identificado como un menor de edad, que estamos también en proceso de poderlo capturar porque está identificado. Según la normativa, los menores involucrados en distintos delitos no son penalmente responsables, sino que se los considera infractores de la ley, una situación que es aprovechada por las organizaciones criminales para ofrecerles dinero fácil. Son jóvenes que se juntan con delincuentes mayores quizás y ahí comienzan a aprender estos actos delincuenciales y ya los ejecutan solos. El amparo de ellos es que no se considera como delito lo que cometen. Ese es otro problema. ¿Habría un cambio de ley en ese sentido? La ley existe, la ley existe. El problema es que antes hemos tenido una reunión con el jefe del penal de menores y también tiene limitaciones para poder rehabilitar a esos menores porque no tiene los medios. Entonces, en vez de rehabilitarse, salen con un certificado prácticamente ya de delincuentes prácticamente. Indicó además que en estos casos también influyen el contexto social y familiar.